El 25 de marzo, pero también es un lindo momento para quedarse con tu amigo y hermana, lo que voy a hacer con las 6 y han sido muchos de ustedes. Hoy vienen 4 y las 13 años, y hay 17, así que bueno, a la primera canción y listos por todos. No hace falta que no digas, no hace falta que no digas, con tu corazón te ríes, no hace falta que no digas, no hace falta que no digas, no hace falta que no digas, no hace falta que no digas. Así que me quiero morir a tu lado El amor, no hace falta que Soñemos que es mentira que no existe La muerte con Dios y el amor Esta visión es como que continúa Solo para mirar en el centro de mayo En la extrema del amor No hace falta que te mientas No hace falta que me olvides No hace falta que me extrañes Si te encontrarás un día No hace falta que me quiero morir a tu lado No hace falta que me extrañes Soñemos que es mentira que no existe La muerte con Dios y el amor Eres la misma y soy por tu lugar Solo cambia de ese diario En la escena del amor No hace falta de Dios Unos gracias a todos Hoy damos la palabra para que nos ponemos así Hoy es el cumpleaños Está en el cielo y nos está cuidando, nos está eliminando Estaba en las bolsas Y bueno, ahora yo quiero invitar a Leandro Echofi Santuñón Que es el guitarrista que me tocó la guitarra Para el tema de la guitarra Me voy a invitar a este tema de la guitarra Porque se va bien, se incluye las cosas Vamos ¡Suscríbete! 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 Hablas de ver que un amigo no está Y un amigo aquí que te acabó de pensar Que no está en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel En la soledad, en el final, en tu piel, en tu piel Es tu palabra que no adige para llevar Es que esos sueños no se sentó A ti, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel Nunca quiero morir A noche, en la noche, en la noche, en la noche Tú verás que también no hay nada más Y esa paz, que no hay nada más Un celeste, que no hay nada más Tú verás que no hay nada más Tú verás que entregar Más como esta solidar, que vez en tu piel Gracias. Bueno, en Florencia teníamos invitado a amigos, chicos de colegio, que también se los conocían, no había niña nomás que pasear por los que querían, teníamos invitado a profinar un afiche, como el Felipo Mundial, por el Felipo Mundial, que va a ser entregado a la familia, a la prima, al alemán, a la madre, que está luchando esta violoncita, el marido, ¿no está? Gracias. Gracias. Gracias.